Pero júrenme que no se lo van a decir a nadie. Ay, no, ya, ya. Jura. No esperamos. Pues se llama... Emiliano Aranda. Buenos días, señorita, la tienda. Buenos días, señorita. Buenos días. ¿Y cómo le fue su viaje? Bien. ¿Qué pendientes hay? Ahorita le llevo todo a su despecho. Está bien. Enseguida le tienen. ¿Qué pasa? Nada. Me encanta verte trabajar. ¿Qué se ofreció en mi ausencia? Pues tu presencia. Por favor, Lorena, no empecemos con esos huellitos. Es muy temprano y tengo un día muy difícil. Pues en realidad no se ha presionado. Hablaron... Estas personas y a todos ellos les dije que estarías de regreso hoy. A ver. Gracias. ¿Comemos juntos hoy? No tienes nada en tu agenda. Comemos. No, es que hoy no quiero comer con mi hijo. Está bien. Gracias. Sí, mi amor. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Muchísimo. Nos vemos en la noche. El negro, ya que te dije. Sí, el negro. Amiga. Graciela. ¿Qué haces aquí? Ay, pues como Mahoma. Ven a ver a la montaña. ¿Y cómo has estado? Ay, muy bien. Muy, muy bien. ¿Y tú? Aquí, chambé y chambé. Ay, claro. Desde que dejaste el despacho ya ni siquiera una llamadita. Ay, discúlpame, amigocha. Lo que pasa es que no sabes la cantidad de trabajo que tengo acá. Me lo imagino. Ser secretaria personal de un importante empresario son otros niveles. Pues sí. Y cuéntame los amores. Ay, ¿cuáles amores? Claro, nunca sales. Pero bueno, yo nada más vine a invitarte a una reunión que estoy organizando el viernes. Porque es mi cumpleaños. Ay, felicidades, amiga. Bueno, pero me felicitas el viernes, ¿no? Ay, es que el viernes... Ah, no, no te lo voy a perdonar si no llegas, ¿eh? Ay, dale. Ay, amiga, pero es que el viernes tengo un montón de cosas que... No, no te voy a perdonar. En serio, hace años que no nos vemos. Ay, está bien. Te lo prometo. Bueno, y vemos ahí. Conste. Te lo prometo. Bueno... Oye, ¿un cigarrito? Ándale. Ay, ya. Déjenme abrir porque está tocando. Ay, les tengo que recomendar a mi ginecólogo. Recuérdame que les diga cómo se llama. Es tan guapísimo, hecho un forro. Hola. Qué bueno. Qué feliz cumpleaños. Ay, no te lo hubiera perdonado si no hubieras venido. Gracias. No, me lo advertiste. Niñas, déjenme les presento. Ella es Lorena, una vieja compañera de trabajo. Hola. ¿Y vieja? Pues tú eres más vieja que yo, ¿eh? Ah, claro. ¡Hola! Gladys, qué gusto. Felicidades. Ay, gracias. Pásale. Hola. Niñas, ella es Gladys. Hola. Hola a todos. Hola, mucho gusto. Ay, por favor, cuéntame cómo te fue. Ay, padrísimo, maravilloso. Ah, miren. Ay, este mate. Otro regalo de tu novio el misterioso. Ajá. Ay, te fuiste de viaje con él, ¿verdad? Ay, sí. Y no sabes qué maravilla. Nos pasamos unos días deliciosos en Nueva York. Ay, malvudo, qué suerte tienes. Ay, pero no te voy a dejar ir hasta que nos confieses la identidad de tu amante maravillante. Ay, no, 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 no. Eso no se nos da. Sí, 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 que cuente, que cuente. Mira, todas ya sabemos que está casado. Además de aquí no sale ni una palabrita, ¿verdad? Nada. No, no, no. Ándale, Gladys. Sí, no. Bueno, pero júrenme que no se lo van a decir a nadie. Ay, no. Claro, claro que sí. Jura. No esperemos. Pues se llama Emiliano Aranda. Emiliano Aranda. ¿Pero qué no es un importante hombre de negocios? Ay, importantísimo. ¿No saben el negocio que acaba de cerrar ahorita en Nueva York? Acaba de hacerse socio de una de las compañías telefónicas más importantes de Estados Unidos. Ay, padre. Pues qué suerte tienen las que no se bañan. Oye, tú, ¿qué te pasa? Oye. Hombre. Bueno, Araceli, con permiso. ¿A dónde vas? Me tengo que ir, perdóname. Perdón, ¿eh? Hasta luego, muchachas. Mucho gusto, ¿eh? Hasta luego. Araceli, ¿qué le pasa a tu amiga? Pues no tengo idea. Pero bueno, así es ella de rara. Ay, ¿no se acuerdan cuando estábamos en la escuela? Ay, no, es que ustedes no la conocían, ¿verdad? Estaba en otro grupo. Pero bueno, siempre fue rarísimo. ¿Sí? Ay, no, es que ustedes no la conocían, ¿verdad? Ay, no, es que ustedes no la conocían. 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 Ay, no, es que ustedes no conocían. Gracias.